Hola, ¿qué tal? En el día de hoy, quiero que hagamos unas respuestas a las dudas que ustedes tienen. Vamos a hacer esto de vez en cuando, de contestar sus dudas. Ustedes me envían su duda y yo les doy la aclaración. A través de nuestras redes, me llegó una pregunta bastante interesante. Me escribe un señor y me dice, mi hijo es ciudadano norteamericano, pero se le ha perdido su pasaporte y yo quiero saber si él puede viajar con el pasaporte dominicano. Es muy interesante la pregunta, porque generalmente la gente que tiene doble nacionalidad tiene dos pasaportes y juega con sus pasaportes al momento de la entrada o la salida del país. Pero en este caso, que la persona es ciudadano norteamericano, ¿qué va a pasar con su pasaporte dominicano? Si él nació en Estados Unidos, el pasaporte va a decir, lugar de nacimiento, Estados Unidos, el Bronx, donde sea. Pero si él se nacionalizó ciudadano norteamericano, su pasaporte va a decir, lugar de nacimiento, San Pedro de Macorís. Entonces, señores, la respuesta de este señor es, no, él no puede viajar con el pasaporte dominicano. Y más adelante le voy a ampliar el por qué. ¿Qué le corresponde a esta persona? Lo que le corresponde a todo el que pierde un pasaporte. El paso número uno es ir a la Policía Nacional a reportar la pérdida del pasaporte. Y ya por ahí va a seguir los procedimientos para conseguir un nuevo pasaporte norteamericano. Porque si tú eres ciudadano, con lo que viajas es con tu pasaporte norteamericano. Pasa mucho que la gente pierde sus documentos y no sabe qué hacer. Lo primero es eso, hacer el reporte de la policía, ya con la hojita de la policía va a pagar los impuestos y va a seguir el procedimiento de cada embajada. Porque no le pasa solamente a ellos. Porque, por ejemplo, algo que ustedes tal vez no saben es que las personas, hay algo en derecho que se llama el just solis, que es el derecho por el suelo, por la tierra. Que no solamente aquí en Dominicana que tenemos el problema de que los haitianos que nacen aquí y viceversa. Por ejemplo, que están en Estados Unidos, si nació allá, pasaporte americano. En Italia, por ponerles un ejemplo, aunque tus padres sean residentes italianos y son dominicanos, cuando nace un niño tiene su residencia italiana, pero su pasaporte es dominicano. O sea, tú tienes que residir 10 años para poder obtener un pasaporte italiano, por ponerles un ejemplo. O sea, es un tema complejo esto de los pasaportes. Si tú tienes residencia, tú vas a viajar con el pasaporte dominicano todavía, pero con tu tarjeta de residencia. Entonces, ¿qué acredita entrar a ese país? Es la tarjeta de residencia. Cuando tú llegues a ir a un ciudadano, vas a entrar simplemente con tu pasaporte de ese país. Cada país tiene sus propias reglas. Pero para usted viajar, o pasaporte, o residencia, o usted es ciudadano de ese país. Otra preguntita que nos llegó a través de las redes fue la siguiente, que yo creo que yo he hablado de eso antes, pero vamos a empelar un poquito. Me escribe una señora, yo no trabajo, ¿puedo buscar visa? Dios, yo siempre les digo, si usted no trabaja, búsquese un trabajo. Depende de su edad. Si es un niño menor de edad, no importa que no trabaje, porque es estudiante. Y si es una persona muy mayor, más de 65, no importa que no trabaje, porque sus hijos o alguien le va a costar el viaje. Pero si usted está en edad de trabajar, entre 18 y 65 años, usted es responsable de su propia visa y de sus propios gastos. Así que si usted no trabaja, la respuesta es no. Vamos a buscar trabajo, vamos a estudiar. Y ya por ahí yo les sigo diciendo. Recuerden seguirnos en las redes y los esperamos en una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.